Yo soy el rey del casal Yo quiero ser hombre como tú En la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Yo soy como tú Quiero andar como tú A tu salud Oh, dímelo a mí Subirubirubá, seré el fuego aquí Me lo traería tú A mí no me engañas, Mocli Un trato encima sin tú Y dame luego, recorte el hombre El juego para ser como tú Y dame el secreto, cachorro Dime, como debo hacer Dominare quiero Comunque, para tener un poder Oh, tú y tú Su, tú y tú Dímelo a mí Subirubirubá, seré el fuego aquí E no te pería Duyyubirub vardı Tu salú Su, tú y tú Dígalo a mí, subirubiru, observando aquí, que no te río. Dígalo a mí, subirubiru, observando aquí, que no te río. Dígalo a mí, subirubiru, observando aquí, que no te río. Dígalo a mí, subirubiru, observando aquí, que no te río. Dígalo a mí, subirubiru, observando aquí, que no te río. Dígalo a mí, subirubiru. Dígalo a mí, subirubiru.